Bueno Por ejemplo ya imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca que ya no tengo que ver No será fácil taparme los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana que llegar primero Y aunque me vuela, tengo que obligarme a dejarte ir Mi corazón te regalo derrotar Déjaste la vida por amor Y ahora mira cómo te ha amado mi corazón Te bloqueé de insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque se fiende ya te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Hoy lo que hicimos me toca recordar Ando maricando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me han venido en casa Te diría que hoy en el cielo Solo se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando maricando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me han venido en casa Te diría que hoy en el cielo Pero solo se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide ¿Qué?